Este establecimiento tiene piscina al aire libre y ofrece vistas espectaculares al mar. Se encuentra a sólo 6 kilómetros del centro de Palma de Mallorca y a 10 minutos a pie de la playa Cala Mayor. Todas las habitaciones de la Mimosa Guest House B Grande y B Grande están diseñadas con un estilo sencillo. Algunas tienen balcón o terraza con vistas al mar. Se proporciona ventilador bajo petición. La Mimosa Guest House B Grande y B Grande sirve un pequeño desayuno buffet bajo petición. También hay un bar y un salón con televisión vía satélite y conexión a internet por cable gratuita. El jardín es ideal para relajarse bajo la sombra de las palmeras y de los árboles frutales. El hotel ofrece instalaciones para ciclistas, como una sala para bicicletas con cerradura, caja de herramientas e instalaciones de lavado de bicicletas. El establecimiento también cuenta con servicio de alquiler de bicicletas y está bien situado para excursiones de ciclismo y senderismo. El puerto de Ferris de Palma de Mallorca se encuentra a 5 minutos en coche y ofrece conexiones frecuentes con Denia, Ibiza y Valencia. El autobús número 3 de Palma para en el Hotel Maricel, a 300 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com